La chilena de Rubén Vallejos. He visto goles y golazos, pero sin duda alguna el mejor gol fue el de Rubén Vallejos, jugando por Deportes Puerto Montt, con mi hermano Francisco y la Barra Los del Sur. Llegamos a Valparaíso. El partido era televisado. Nosotros no podíamos faltar. Nos enfrentábamos a Santiago Wanders, el decano del fútbol chileno, y al llegar al Estadio Playa Ancha no nos querían dejar entrar. Llegamos atasados. Walter Ota ya había marcado un gol para Puerto Montt. Luego, como siempre, íbamos perdiendo. Dos a uno era el resultado, y de pronto, el milagro. Desde la mitad de la cancha por el sector derecho, con un cambio de frente de César Yáñez, la pelota llegó al área rival. Rubén, el camión Vallejos, estaba marcado por un defensor caturro. Controló el balón con el pie derecho hacia el arco rival. Levantó el balón hacia atrás. Se elevó de espaldas al arco y se transformó en Optimus Prime, realizando una chilena perfecta. La pelota se elevó hacia el arco y se clavó en la esquina superior izquierda. ¡Gol! ¡Golazo! Empate para Puerto Montt. Sus compañeros se tomaban la cabeza como tratando de despertar de un hermoso sueño. Los relatores se volvieron locos. Los del sur gritamos desaforados. Los hinchas del equipo rival nos aplaudieron de pie. Esa noche, nuestras bengalas iluminaron la bohemia porteña. Gracias por ver el video.